La exclusión de personajes en Nickelodeon All-Star Brawl. Este videojuego parecía que la iba a romper, pues imagínate pelear con tus personajes favoritos de Nickelodeon entre ellos. Se decía que iba a ser el próximo Super Smash Bros. La gente estaba entusiasmada por el juego. Lamentablemente cuando salió, todos se decepcionaron. ¿Pero por qué? Bueno, ya que faltaban algunos personajes representativos y queridos por los fans. Por ejemplo, la gente quería a Arnold o Jimmy Neutron. Claro que otra queja que tuvieron los fans fue la exclusión de personajes populares, la decisión de elegir unos personajes y otros no fue falta de atención para los fans, no les prestaban atención. Otro ejemplo, no estaba Tommy ni Carlitos y la gente los quería. Al juego le faltaba mucho, pues carecía de contenido adicional y expansiones que podrían haber incluido estos personajes restantes. En Smash, cada personaje que salía era épico, y aquí nada de eso. La expectativa de este juego era alta, pues hay muchísima variedad de personajes de Nickelodeon que pudieron poner y no lo hicieron. Los fans criticaron el juego diciendo que lo podían hacer mejor, que por qué no pusieron este personaje y también la falta de contenido. Lo más probable es que la falta de personajes fue debido a derechos de autor y conseguir ciertos personajes puede ser costoso y difícil, así que mejor intentaron irse a la segura y trabajar con lo que tenían. Claro que también hacer un buen juego se necesita tiempo y no sacarlo lo más rápido posible, lento pero seguro. Un número limitado de personajes pudo ser modelado, animado y equilibrado para el juego, pero hasta ahí. Posiblemente hasta inclusive la propia desarrolladora descartó ciertos personajes que al menos para ellos no eran tan populares y algunos tienen menos impacto que otros. Este juego pudo haber sido otro rollo, pero lamentablemente no fue desarrollado bien y por la escasez de personajes tampoco fue algo que le ayudó. ¿Tienes este juego? ¿Te gusta? Sí salió el 2 pero no tenía el mismo hype que el 1, pero si te gustó a ti házmelo saber.